Yo soy Sativa, yo no soy pasivo. No quiero saber de los enemigos. Guarden los fuletas, traen telefestivos. Vamos a celebrar, pues seguimos vivos. Que no andamos, mi gata, yo ando fugitivo. Yo soy Sativa, yo no soy pasivo. Tú solo dime lo que quieres. Yo te conozco bien, que yo sé por dónde tú vienes. Tu cártela es el flow, porque la esencia la mantiene. Me jugué hoy pa' poder verte. O ni dile que el bellaqueo no se detiene. Tú no, buen gente, guarden los fuletas. Me dicen que hay adentro de la disco. Que están perreando. Déjame pillarte de nuevo. Alentarte bailando. Le gusta la suciería, chuparse con la amiga. Tiene maestría, mi cama haciendo olvida. Se toque y se vacía, pasión con garantía. Se lo meto completo pa' dejar la bienvenida. El flow de melodía, se ve que yo te adobía. Controla tu locura, se deja bien encendida. Decídete ya de una vez. Quítate el panty pa' dejar. Guarden la pistola, que nos fuimos pa'l perreo. Guarden, guarden la pistola, nos fuimos. Nos fuimos, yo. Guarden la pistola, que nos fuimos pa'l perreo. Guarden, guarden la pistola, nos fuimos. Guarden todos los malos, la cortadito a la mini. Sáquenme las piquis que ella gasta hasta de trocodrí. Ella no quiere dulce, lo que pide bellaqueo. Y aunque no estemos en octubre, que le dico tiempo de reo. Ella vino a seducirme con la maquera G-Foy. Ella deja el play y foge. Ella quiere alcohol. Debesita, guama, este te deja abierto el rolling door. Voy a hacerte la 6-9 en el piso 54. Baby, quítate el party pa' bellaquear. Yo le voy a dar lo que ella viene a buscar. Quítatelo todo. Mami, mami, quítatelo todo. Baby, quítate el party pa' bellaquear. Yo le voy a dar lo que ella viene a buscar. Quítatelo todo. Mami, mami, quítatelo todo. Estoy diciendo, yo me di un maniguetazo, sitio freno. Tú una tinta, perdame un cantazo, creyé. Ya ves, bota, me sigue la máquina, flow, ya, vía. Ay, tú que bellaqueo, manoseo. Guárdalo, fulete, evita el tiroteo que estoy. Ya ves, bota, me sigue la máquina, flow, ya, vía. No quiero saber de los enemigos. Guárdalo, fulete, trae el efectivo. Vamos a celebrar y tú seguimos vivos. Yo no ando conmigo, hasta y ando fugitivo. Yo soy sativa, yo no soy pasivo. Baby, quítate el party pa' bellaquear. Yo le voy a dar lo que ella viene a buscar. Quítatelo todo. Mami, mami, quítatelo todo. Baby, quítate el party pa' bellaquear. Yo le voy a dar lo que ella viene a buscar. Mami, quítatelo todo. Mami, mami, quítatelo todo. Un medio pocillo pa' que se vayan ajustando en la carretera. Mucho bellaqueo. Mucho, 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 mucho bellaqueo. Dímelo, Onyx. Los G4. Django Flow. Dj Looney. Woo! Clamartino y Jailove. Yenble. Dímelo. Dímelo. Hoy.